¡Ay, qué hermosa canción, hermano! ¡Cóndicos de perna! ¡Drama, drama! ¿Cómo están, racías? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Vamos a estar jugando a este juego Bookshower Roulette que les encantó tanto, pero el día de hoy lo voy a jugar sin objetos. Pero vamos a darle viejo, viejo. Así que vamos a comenzar, güey. Sin objetos a la ver... Vamos a darle, viejo. Comenzamos con el... el... el coraje, co... Dos blancas, una roja, güey. Comenzamos pegándome el tiro, güey, lo verga. ¡A huevo a la verga! Ya no quedan balas, hermano. Ya no quedan balas, viejo. Así nomás, güey. Tres rojas, dos blancas. Voy a comenzarle a pegarle el tiro a él. ¡Delo, verga! Me vale ver... No sé qué verga dijo, pero perfecto, güey. ¡Andamos fuertes, güey! ¡Andamos en putiza la ver... ¡Wala, wala, wala, wala! Aquí no nos sirven los objetos, güey. Así que no hay... Pues valiendo verga, güey. No hay objeto aquí, güey. Aquí es 50-50, güey. Me voy más para él que para mí, güey. La verdad. Este tiro es para él 100%, güey. Si no estoy mal, güey. Esta madre, ese bien, aún ese cartelito que decía God, es como que jugó con Dios, güey. O algo por el estilo, güey. ¿Qué le damos aquí, güey? Él o yo. A él, ¿verdad? A él, güey. A ti, güey. A mí. A él, güey. Yo voy a él, yo voy a él, güey. Lo que... Vamos a la ver... Ahora me pega... No, güey. Tiene lupa, güey. Queda una roja, güey. Hijo de su chino. Tres rojas, dos blancas, un nace, güey. Ay, no, por favor. Por favor, que no, güey. Sigue él, güey. Ya va a liberar, güey. Sigue él, güey. GG. GG, hermano. Ay, no, Dios mío. Qué coraje, güey. Otra vez. Una roja, una blanca, güey. ¿Me la doy a él o a él? ¿Se la doy a él o a mí, güey? Buen comienzo, hermano. Buen comienzo, güey. La herrga, güey. Sí lo va a hacer, hermano. A chingar a su madre, güey. No me importan los objetos. No me importan a la verga. No me importan, güey. Dos rojas, dos blancas, güey. Yo prelizco el futuro, güey. Vas a ver, mira. Voy a decidir... Voy a decidir para que vea, güey. Vaya, vaya, vaya. Yo sé. Mi mente, güey. Yo veo la pistola adentro que tiene una bala, güey. Vaya, chaval. Yo me voy a confiar en mi instinto, güey. Me voy a confiar. Vas a ver, güey. No, mames, una vida. No, viejo, güey. Ay, no. Más batalla, güey. Tres tiros le tengo que dar, güey. Tengo que darle tres tiros, güey. No puedo usar objetos, güey. Entonces es más difícil para mí, güey. Pendejo. Ah, güey. Su puta madre. Madre y verga. Ah, no. Tres rojas, dos blancas, güey. Vamos a ver. Vamos a pensarla. Mi cerebro le voy a decir. A ver, vamos a ver a la verga, güey. Estoy viendo más una azul, güey. Me la juego, güey. Mi sentido dice que es azul, güey. Mira, no va a confiar en mi instinto. No va a confiar y se lo va a dar a él, güey. ¡Chíganme a su madre! ¡Váyanse a la verga! Hijos de la verga, güey. Ay, no, güey. ¡Qué pendejo! ¡No, mames, güey! ¡Qué pendejo! Ahora sí ya no va a confiar en mi instinto para siempre, güey. Me lo va a dar a mí. Me lo va a dar a mí, güey. ¡Chinga madre, güey! Queda una roja, ¿no? No, ya no queda nada, güey. A ver, vamos a ver. Pon acá, pon acá, pon acá. ¿Qué the fuck, bro? Tres rojas, tres blancas, güey. Voy a confiar en mi instinto ahora sí, güey. ¡Sachinga la suma de la verdad! A ver, voy a confiar. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? A ver. ¡No, mames! ¡Pinchecito culero! ¡Ya! ¡Ya no voy a confiar en nadie, güey! Ni en yo. Voy a confiar en mí mismo, güey. ¡No mames, viejo! ¡No te cures, por favor, güey! ¡No te cures! ¡Ay, no, güey! ¡Me va a dar algo, güey! ¡Me va a dar algo, güey! ¡Qué bueno, a la ver! ¡Qué bueno, güey! ¡Por pendejo! ¡Hijo de su chingada madre, güey! ¡Ah, pelaste verga, pendejo! ¡A ver, muy bien! ¡Queda una roja! ¡Fuck, bro! ¡Fuck! ¡Le tengo que ganar, güey! ¡Le tengo que ganar ya, güey! ¡Cinco y dos! ¡Ay, mames! ¡Esta, güey! Mi instinto de chinga su madre lo va a pegar el primer tiro a la verga, güey. ¡Uy, qué hago, güey! ¡Qué hago, güey! ¡A él, no! ¡Cien por ciento, güey! ¡Qué bueno! ¡Gigi, güey! ¡Así no vas, güey! ¡Así no vas a la verga, güey! ¡Así no vas, Diego, güey! Lo más difícil se viene, güey. Literalmente se viene lo más tryhard, güey. La neta, mamón. Vamos a quedar callados. Calladito, calladito. Me va a quedar bonito, güey, a la verga. Calladito me veo más bonito y chill, güey. Así que no hay pedo, güey. Se puede, se puede, güey. Se puede porque se puede. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Me va a poner esposa, güey. Por favor, no me pongas esposa, güey. El puto tiro que le pegué no me sirvió de nada, güey. Quedan como dos rojas, güey. Creo que quedan como dos rojas, ¿eh? Creo que quedan como dos rojas, güey. La madre. Me quedan, me quedan tres vidas, ¿eh? Ay, ya no sé qué hacer aquí, güey. ¿Cuántas quedan, güey? No sé cuántas quedan, güey. Perfecto. Bien. Lo que le hice, no importó, güey, pa' un reverendo vergon... Está bien, está bien. Joder, tu puto. Ay, no, güey. Fuck. Si no estoy mal, creo que quedan puras azules, güey. Puras azules, güey. Ay, pues qué verga. Así como, pues. A ver. Por favor, que no le den... Por favor, que no le den, güey, un cigarros, güey. Por favor. Eso es lo único que pido, güey. Es lo único que pido, güey. Que no le den cigarros, güey. Ya, valí verga, güey. Valí reverga. Valí reverga. Valí reverga, güey. No, güey. A ver, güey. A ver, ya los... ¿Cuántos quedan, güey? ¿Cuántos quedan o qué pedo? No sé, güey. No sé cuánto queda, cuántos quedan, güey. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Qué pedo? ¿Qué rollo? A ver, no lo entiendo, güey. No lo sé, güey. Pero él ahora me va a tirar el tiro a mí, güey. ¡No! ¿Cuántas rojas quedan, güey? ¿Cuántas rojas quedaban, güey? ¿Cuántas rojas quedaban? ¿Cuántas rojas, güey? ¡Fuck, bro! Es como, ¡fuck! Mira. Le voy a dar el tiro. Se acaban... Quedan dos rojas. O una nomás. Si queda una nomás, le doy el tiro yo a él. Y se actualiza todo. Y yo vuelvo a tirar otra vez. Así que... No, ya no queda nada. ¡Valí, verga! Le voy a dar a él, güey. Le voy a dar a él. Le voy a tirar a él. Si le doy, se le acaban las vidas. Y le sobraría una. Y él tiene que fallar, güey. Si no falla, estoy muerto. Literalmente, güey. No tengo que fallar esta pinche bala, güey. Le tiene que dar, güey. Y tiene que fallar una a él, güey. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Fállala, vállala, güey! ¡No sé! ¡Fállala, güey! ¡Fállala, cabrón, güey! ¡La tiene que fallar, güey! ¡La tiene que fallar, güey! ¡No, puta madre! ¡No, puta madre! ¡Perdé, güey! ¡Me perdió, güey! ¡No mames, güey! ¡A la virga! ¡Me sudó, güey! ¡A la virga, viejo! ¡No mames! ¡Godo, güey! ¡Bien merecido, güey! ¡Chulo! ¡Así se juega, hermano! ¡Así se juega, viejo! ¡Godo, güey! ¡A la virga, viejo!